¡Hey! ¡Hey! ¡SOMO MANS! De Brujo Zoo ¿Vale? He estado viendo Como siempre hago con las pelas de taberna Me meto en En la página de Headpawn y básicamente veo Los mazos que ya han subido Y que tienen más puntuaciones Por así decirlo Y estaba Entre jugar Cazador Secretos El clásico Pícaro o jugar Brujo Zoo Y realmente el que más me merecía jugar De los tres era este Llevaríamos dos avisarios Llevaríamos dos debelios de llamas Llevaríamos dos escuderas argentas Dos fogos de alma Dos gnomoparias Dos llamadas del vacío Que añade un demonio aleatorio a tu mano Dos agentes abusones Dos acechadores vil Dos dragones esféricos Dos fogos demoníacos Que se los podremos tirar a los demonios O incluso Si los tiras alguna cosa chunga Y pudiésemos matarlo con esto Pues también nos vale Llevaríamos dos lobos temibles alfa Dos malabaristas Dos golen de la cosecha Dos enanos hierro negro Dos infiltrados Dos infiltrados Básicamente porque he visto que Casi todos los mazos eran de Todos los mazos La mayoría de los mazos que he visto Para la pelea de tabernas Llevan Llevan secretos Vale entonces Pues bueno Han metido aquí dos infiltrados Y llevaríamos dos Llevaríamos un señor del lobo gélido Y bueno pues Básicamente sería Intentar Tirar el malabarista De cuchillos Y ya pues básicamente Si os dais cuenta Casi todo es de coste Uno O coste dos Así que bueno Pues que el malabarista Básicamente vaya haciendo daño O vaya limpiando mesa E intentar ganar La pelea de tabernas Así Así que nada Vamos a empezar ya Con la pelea de tabernas De la semana Vale contra Mago Y bueno Como habéis podido comprobar Le he cambiado ya la intro A los vídeos Básicamente siempre que sacan Un nuevo trailer De la nueva expansión Pues me gusta ya Cambiarle ya directamente Lo único que se me hace Un poco raro El nombre de Academia School Mash O algo así Se me queda un poquillo raro Pero bueno Me encuentro man Nada En un mes tendremos Nueva expansión Veremos A ver O lo dejé Otro día En las stories Estas de YouTube O lo dejé Puesto Que bueno Que yo era un poco escéptico En cuanto a La nueva expansión Veremos A ver No he visto muchas cartas Vale Tampoco he visto Antiguamente Si que me gustaba mucho Ya cuando salían En formación De la nueva expansión Me ponía como loca Y a buscar Yo ya He llegado a un punto Que digo Paso Paso Ya cuando salga Pues ya lo veremos Y ya está Vale Nos ha dado aquí Un mojón A ver si no va saliendo Madre Eso mejoró Va un poco Esto mejoró Va un poco Bastante Porque esto Si que me hubiese gustado Aguantarlo Pero Pero me Habrá que hacerlo Así Vale Y luego Lo único que os quería comentar Era el tema De los campos De batalla Vale Que ayer jugué Bueno Ayer subí Una partida Con el rey Y bueno Ayer por la noche Volví a jugar Otra partida Con el rey Y me salió Realmente Bastante bien Además Ya os digo Con piratas Y con una cosa Que siempre os he dicho Que nunca me ha gustado Para mantenerlo Hasta el final De partida Que son los cañones Y realmente Ayer la partida Me lo dio también Un poco Los cañones Entonces Os pregunté Básicamente Si queréis La partida Ya Más que nada Porque a mi No sé No sé Si es bueno Subir El mismo Héroe Dos veces O sea Dos días seguidos Pero bueno Como realmente La mecánica del juego Es distinta ¿Vale? Básicamente Estuve probando Todo Hostia Que puta Que he usado Esto Bueno Da igual Vamos a hacerlo Si tiene que haberle Metido esto Y haberlo aguantado Un poco más Pero bueno Se lo podemos meter Al siguiente aquí Eso me pasa Por no Por no mirar Es igual Que los midples Que tengo Muchas veces En el En capo de batalla Es por hacer Las cosas Rápidas Macho Por no pensar Y no mirar Por no mirar Las cosas Como las tengo Pero bueno No Me jodas Cabrón Ay Venga Vamos a ver Esto Vamos a hacerlo Así Vamos a usar Esto aquí Que le den por culo A la aprendiza Y esto Entonces Lo que estaba comentando Que bueno Os pregunté Si queríais Os sentaba igual Básicamente Que os subiese De nuevo El rey Mucla ¿Vale? Porque realmente Es que fue como la seda O sea Es que La partida Fue sola Básicamente fue sola Vale Bien Vamos a robar Vamos a intentar Acabar esto rápido Entonces Esto lo voy a subir Lo estoy grabando Hoy jueves Por la mañana Lo voy a subir Nada más Acabo de grabar esto Y esta tarde Pues eso En 5 o 6 horas Subiré La otra partida Con el rey Mucla Intentaré también Traer los otros Dos Eh 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 De los dos Otros O sea Los otros Eh 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 Vale A Tess Y a Bran Eh A Tess La he podido probar A Bran No A Bran No me ha salido Además Te voy a comentar Que Eh Jugar esto Esto nos podría servir Casi seguro Después va a tener Muy posiblemente Fogonazo Vamos a dejarlo así Tengo la otra Le queda Le quedan 12 de salud Entonces Eh Hoy es jueves Eh A ver si mañana No ha pasado Puedo subir A Bran Si me sale Madre Mira Fíjate Que bien Además Como habrá visto Que he tirado esto Dirá Vamos a aprovechar Y Se lo metemos Bueno Igualmente No le servía de mucho Y Vale Vamos a ir Con esto Vamos a ir Con esto Vale Y se rinde Ah Teníamos Lethal Ya No sé Ni teníamos 11 Se ha quedado A uno En fin Eh Nada Os dejaré Realmente Ya os digo Es un mazo De brujo Bastante Simplón Pero Bueno Os dejaré El código Del mazo Si lo queréis Eh En la descripción Vamos a abrir El sobre Tengo dos sobras Más clásicos Uno por Echar un vistazo A A otro O sea Un amigo Que estuviese jugando Una partida Y Tengo Tenemos El El de hoy Eh Por cierto Voy a El mes que viene Voy a mejorar La velocidad de internet Vale Eh Lo digo porque Muy posible Muy posible Es que tampoco Quiero decir Voy a Hacer directos Porque muchas veces He dicho El mes que viene Voy a hacer directos Y Al final no lo hago Pero ahora Con el tema De que me van a mejorar El internet Si que Me la puedo jugar Un poco A que No tenga problema Vale De conexión Y demás Entonces En principio Eh A lo largo de agosto Muy posiblemente Además El primer directo Supongo que lo haré Aquí en youtube No sé si Los directos Los haré en youtube O los usaré en twitch No tengo ni idea Pero Si que me apetece mucho Bueno El dar un poco el salto Y empezar también A hacer directos Así que nada No me enrollo más Tío Que al final Siempre os cuento aquí Mi vida Lo dicho Eh El código del mazo Lo dejaré En la descripción Y en unas horas Pues subiré Al rey mugla Con piratas Y el cañón Que realmente Os digo Me ha sorprendido Porque la partida Básicamente ha ido sola Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Darle like Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Y nos vemos En el próximo En próximos vídeos De Hearthstone Hasta luego Adiós 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 Adiós